En entrevista exclusiva para MBM Deportes, el técnico campeón del mundo con la selección mexicana Sub-17, Jesús Ramírez, nos comentó la actualidad deportiva en el país y en nuestro estado. La verdad que yo estoy muy contento con este programa, a través de la CEDAT, el rescate de espacios públicos, pues hemos llevado a toda la República Mexicana un mensaje de éxito para los chavos a través de la selección Sub-17 del 2005, que muchos de esos chavos obviamente se iniciaron así, en canchas como esta, de tierrita, y que tuvieron un sueño, y que lo más importante de ese proceso es haber trabajado con la mente. Chucho estuvo en la entidad donde dio una plática para los jóvenes del Instituto Tecnológico de Oaxaca, la cual se tituló Crónica de un Campeonato Anunciado. En la charla, contó la forma de trabajar y generar una mentalidad ganadora con los futbolistas. Ese trabajo lo hizo campeón del mundo en el 2005 en Perú. Actualmente el técnico se desempeña como entrenador de promesas con la Federación Japonesa de Fútbol, y hace años, él trajo al fútbol profesional a Oaxaca con el equipo Pegaso. Hace muchos años estuve aquí, trabajé aquí, cuando el equipo de primera A regresó acá, en la época de Lalo Rergis, que fue el técnico. Yo vine como vicepresidente deportivo en esa etapa, precisamente aquí, en este estadio, que tuvimos que empezar a renovar un poquito. Realmente casi no estuve, porque en esa etapa Alejandro Burillo me invitó a la selección nacional, y prácticamente aquí me quedé muy poquito, muy poquito tiempo, y ya fue cuando empecé a trabajar con la selección en el 2001. Por último, comentó que a pesar de los problemas sociales que viven en el país, los chavos tienen que luchar en contra de los malos vicios, y el deporte es una excelente manera de hacerlo. A pesar de las circunstancias, porque el entorno siempre estará, habrá un entorno positivo, un entorno negativo, y los dos son influenciables, finalmente. Tú decides cuál tomar, o sea, por más adversidades que se puedan tener en el camino, pues hay que sortearlas, si no, no va a salvar el éxito. Yo, por ejemplo, lo que yo voy a transmitir hoy, platicar hoy, no es una idea, no es una cuestión de fútbol, o que ganamos de suerte. Para MVM Deportes, Jair Toledo.